La beneficencia pública de Chincha dentro de su plan de reordenamiento en el ingreso del cementerio general por parte del personal de seguridad para reordenar el tránsito libre de los usuarios. El administrador sufrió el arrojo de un balde de chicha por uno de los vendedores que se opuso al ordenamiento de su negocio, como lo realizaron algunos vendedores poniendo el libre tránsito de los peatones. Estas afirmaciones las realizó el jefe de seguridad José Ramírez. Sí, señores periodistas, primeramente agradecerle por su visita para ver y hacerle el reconocimiento de los trabajos de reorganización que se está haciendo en cuanto a la orden que viene de la oficina central, al trabajo que viene realizando la gestión del señor gerente Andis Iguas y la profesora Carmela como presidente del directorio. Nosotros recibimos la orden de poder erradicar lo que es la venta de ambulantes, ambulatorias, para poder dejar libre al sexo, a las carrozas funerales que vienen en el transcurso de la tarde, en cuanto a las sepulturas que tenemos. Entonces, yo como encargado de la seguridad, en coordinación con la administración, nos dio un poco conveniente realizar este operativo, pero parece que le ha caído mal a algunas personas, no a todos, algunas personas que desgraciadamente actúan y han agredido a nuestro administrador. Le ha aventado un vaso de, perdón, un balde con chicha y le ha dañado su vestimenta y parte de los ojos. Pero algunos vendedores no han puesto resistencia, ¿no? Sí, como le vuelvo a repetir, no todos, hay personas que de repente no les agrada el hecho de que sea una reubicación, porque no se les está negando el que vendan, pero ordenadamente, ¿no? Porque imagínense, este es un acceso hacia una entrada que es del cementerio y que esté obstaculizada, entonces no nos va, para cualquier emergencia no puede salir de repente en caso de algún inconveniente que haya, ¿no? ¿Ustedes van a continuar con esa medida de siempre estar reubicando justamente a los vendedores ambulantes? Sí, o sea, el trabajo se viene realizando ya con anterioridad, ¿no? Como por intermedio del señor gerente. Se ha visitado incluso las zonas perimétricas del cerco perimétrico del cementerio, donde también hemos encontrado mangueras, conexiones clandestinas, que ya se ha erradicado, ¿no? Estamos ahí trabajando coordinadamente con el administrador y gerencia para poder erradicar eso. Entonces, ya nos tocaba la parte de acá afuera, ¿no? Y hemos hecho ese trabajo, ¿no? También hacerle recordar a la población que todo trabajo de reubicación y organización es para el bien de la institución, para el bien de la población y gerencia, porque usted sabe que este es el cementerio general, ¿no? Entonces, es aquí donde vienen personas de otro sitio, vienen a visitar a sus seres queridos acá, y imagínense llevarse una mala imagen, pues, en cuanto al caos que puedan ocasionar acá adelante. Gracias. 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 Gracias.